y muy buenas compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo let's play de The Witcher 3 y su fabulosa expansión de Blood and White sangre y vino una historia que parece ser que pinta mucho con los vampiros y vamos a seguir con la aventura en primer lugar pediros disculpas porque me he tomado unos días y no he hecho nada porque he tenido problemas familiares nada más bien bueno bueno nada lo dejaremos que he tenido unos problemas y ya está no he podido jugar más bien no tenía ánimos para jugar bueno vamos a ver qué dice este hombre ahora pues vamos a ver vamos a ver si ya me veo yo un poquito más animado a ver si podemos continuar con esta fabulosa aventura y con las que nos vengan a ver a dónde me lleva muchacha Ana dónde me lleva Anita vámonos coño esa churri no déjame que quiero hablar con ella mira no te pongas celosa muchacha que yo puedo con las dos que bonito tío que vistas más bonitas no lo digo por el culo de la Ana eh eh el cuerno eso me gusta me recuerda a algo ah mira el unicornio que foto aunque es una película sí ール bueno todos todos los dos tres los Después no parecía como que estaba ahí, de mentira, ¿dónde va? ¿dónde va Churri? Te tengo que seguir otra vez. Si me quedo quieto, ¿qué hace ella? ¿Sigue para adelante? ¡Oye! ¡Churri! ¡Ay, que se me ha perdido! ¡Ah, mírala! ¡Pero, pero! ¡Pero para quieta! ¡Mírala! A ver, recupera el pez dorado del estanque. ¡Ahí! ¡Ah, Churri! ¡Ahí te queda! ¿Sabes qué te digo? Que ahí te queda. ¡Ya iré luego a por ti! Bueno, deciros que hemos cambiado la dificultad, ¿vale? Estamos en máxima dificultad, en marcha de la muerte. Yo no me había dado cuenta de que la partida que había elegido no era la que yo quería, vaya. ¡Y bueno! ¡Ahí se va! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahí va, ¿eso qué es? ¿Hay un enemigo ahí? ¿O será un perro? ¡Hostia! ¡Hostia, un leopardo, tío! ¡Qué guapo! A ver, que antes me ha dejado marcar al leopardo El leopardo de la duquesa o algo así Leopardo de la duquesa, ¿no lo puedo acariciar ni nada? Precioso, qué bicho más bonito, tío ¿Qué es todo esto? Eso no es ¿Caramelo? ¿Caramelo? Caramelo, venga ya, hombre, con los caramelos Ah, mira, esto era Hey, wait, stop, it's important King Cormorant, sire, accept this offering we bring Pretty cast upon us your merciful eye And bear before us its secrets As the moon is heavily course the trace In my domain I await that moment of grace When a soul of good or ill repute Bring me a gift Fitting tribute Ando, ando ya Ando ya Eh, ¿te ha gustado? Aquí Una llave ¿Qué? ¿Tiene algún problema? ¿Eh? No puedes atacar a este objetivo No le quería atacar Simplemente quería hacerle el gesto de De pegarle un puñetazo Pero sin dárselo Bueno, vámonos A la otra misión A la del unicornio Unicornio que Parecía que tenía un pegote ahí Puesto por cuen, ¿no? Eso no era un unicornio Ni era nada No, me joda, hombre Ahora me sale eso de La carga Oh No puedo acortar camino por aquí ¿O qué? ¿No es un unicornio de verdad? Pues no Vamos, por lo menos Por lo que se le ha visto el cuen, ¿no? ¿Ves? ¿Ves qué porquería? Todo eso Pero deja que disfrute la muchacha Hombre Vaya mierda de unicornio Ya me parecía a mí Que era muy fácil Una golosina para el unicornio Ahí ¿Esto qué es? No No lo puedes coger ¿O qué? El rooche no comerá No, excepto si es Stale El rooche Me gusta caras Tal vez el unicornio También El rooche no comerá Esto es una desgracia Una desgracia, te digo Es contra las ruas ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto, no? ¿No puede comer? No se... Tomá Qué es esto, no puede comer Páso Eso es De nada Lo preocupa Bien Sué prepares Un gratis Aон Es un hábil Si Sige De nada Un gratis Vale Y Y Test ¿Y ahora qué? El Si Pinta pista del cuaderno, pero acabo siendo duradero como un ratón en verano el gran torneo de win de Euclid, eso me interesa de mucho el gran torneo un momentín vamos a poner a cargar el mando y venga, ya está slower si quieres señora, que me haces gestos a ver unicornio, apárate a ver que quiere esta churria, a lo mejor quiere, hostia, que vuela si, estoy aquí, no me ve como no hay detrás del árbol no tengo que hablar contigo o en los arbustos vamos, que está aquí la duquesa a ver, es que nos manda ahora si, si te lo pido, su gracia nosotros no pulir, nosotros actúe en el mayor necesidad o se va a explicar luego pero es contra las reglas yo soy las reglas Geralt. At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this driver? I begin like a groan, hollowed out with ease. Then end like a mouse with a head of heart cheese. Eh... En un invernadero... Yo diría que... Es una cueva, ¿no? No es por nada. Simplemente por esconderse en una despensa del palacio. En un invernadero. En un sitio estrecho. Lo veo absurdo. No. It could be a cave, I guess. Now that's just seeing. Look, if we take groan, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Invierno y dura. Duradero. Invernadero. Invernadero, claro. Quiet greenhouse. Hmm. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. Claro, un invernadero. Invierno y duradero. Invernadero. Duquesa. No estoy preparado todavía. Qué guapo, tío. Qué guapo está este juego, tío. La pena es que no estoy preparado. Tenía que haber descansado o algo. Hoy me he puesto aceite en la espada. Estoy aquí. Porque sabía que iba a pelear ahora contra este. ¿Esto pertenece a ti, tal vez? Lo hizo, pero tú lo puedes mantener. Tengo un nuevo. No te lo sé. No te he hecho ningún mal. Aún primero, te tomaste a un bruxer que me pareció a mí. Ahora me persigue. ¿Por qué? Te has matado a cuatro personas inocentes. Al menos. Y tú, ¿cuántos inocentes has te cortado? No estamos hablando de mí, capullo. No estamos aquí para hablar de mí. Y aún así, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué te enviaron a mí? ¿Quién son ellos? ¿Qué te decís, ellos? La duchesa me contrató a mí. Estás matando a sus sujetos. ¿Estás matando a mí? madre 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 menos mal que esto no es un combate así muy muy normal y parece que tienes que pensar como que era esto aquí Sí, Geralt, es yo. Regis, ¿estás bien? Todo está bien, todo está en orden. Wounds como estas healen a vampiros en momentos. Pero no hemos visto uno de los demás en años, mi amigo. Su amigo y un vampiro, tío. ¿Cómo te ha regenerado? ¿Por qué un vampiro, Gerardo? A ver, vamos a ver. ¿Sabe de él? A ver. ¿Puedes llamarlo eso? Aunque Detláf es... ¿Cómo se dirían los humanos? ¿Puedo decirlo más bestial de lo que yo soy? Pero no se preocupen. Estoy trabajando en él. No lo he hecho exactamente un buen trabajo con eso. Él ha matado una noche desde que llegué aquí. Al menos tres otros antes de llegar. Por buena razón, estoy seguro. Entendete. Detláf no es una cosa decadente que mató por deporte. O sea, no se preocupa por deporte o por deporte o por deporte o por deporte. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Precisamente lo que me gusta descubrir. Y luego, me convence a la razón de suceso de su manera. ¿Tú tienes mucha confianza en el hombre? No, con la apariencia al contrario, tú dos son bastante alike. Tú dos sonidos de la hermosa, pero tú dos sonidos de la hermosa. Cuando las circunstancias fallan, por supuesto. ¿Recuerdas el año 964? Eso fue hace tres años. El miedo agregó Rivia, Liria, y Spala. Las mujeres y niños murieron. Las muertes, 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 muertes de las muertes. Liria de Liria. Leí sobre ella. Llegué a casi 200, y cayó a un poche común, supuestamente armado con un dagger, por algún profeta. Llegué a Dettlaff, que luego se encontró un poche en el árbol, y sacó el cuerpo del fien. Y así, se creó un legendario. Vampires rarely ayudan a los humanos. Debería tener su propio agente, hunting a los espíritus. Llegué a él. Llegué a él solo. El monstruo mató a lad a lad que, en la calle, había ofrecido a Dettlaff un árbol, esperando nada de vuelta. Él no es muy noble. Llegué a él. Como se puede arrodillarte? Es lo mismo que significa a un humano. Tu le dices tu vida. Mucho más. El acto en el mismo se hizo como hermanos de sangre. Un bond tan fuerte que los humanos no pueden imaginar. Por eso sé que algo malo está afuera. Siempre tuviste un sentimiento de empatía. Cada vampiro tiene un talento único. Uno que han honrado durante años. Es precisamente lo que nos rende tan difícil de clasificar. Dettlaff's trump card is his herd instinct. His tribal propensity. En punto de fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upsetting. Immensely. Oh, hey. Anything specific? Some set of things that would be likely to set him off? How should I say this? Dettlaff doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Huh. Suggesting he's maladjusted, inventing his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say. But intend to find out. Gotta find him before something upsets him even more and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then. Just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all? Sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine. All right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I'd prefer they not find me here. I'd makeshift quarters at Merle Shea's Long Cemetery. We'll meet there. See you. What a beautiful dude. Witchia. We flew here as fast as our courses with Karius. Yet I fear we're late all the same. Prey. Where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Ahem. Sirs. We must let the witcher do his work. Milton's murder cannot go unoffend. Gerald parece el FBI. Vamos a ver si hay cosillas por aquí. Bueno. Mierdas. Solo hay mierdas. Vamos a ver si hay un cofre o algo. Las escaleras que... A ver. ¿Cómo me ha dejado el maldito vampiro? Estoy sin vida, tío. Hay un cofre aquí. Vale. Por ahí no veo nada. Así que hay una nota, tío. Una carta de amor. Mi amada Clara. Vale. Eh... Vale. Pues tenemos que ir bastante lejos por lo que veo. Tengo la de Queen activa. Vale. A ver. ¿Ahora cómo salgo de aquí? Ah, vale. Se puede, se puede. Pensaba que no, que había ruinas. Delante. Pues nada. A ver, vamos... Vamos ahí a ver al vampiro. Y vamos a echar un vistacillo por aquí también. Ciudadana. Estamos en una ciudad, tío. Por aquí habrá algo, ¿no? Ey, ey. ¿Qué pasa aquí? He visto que había un símbolo de exclamación en el minimapa. A ver qué pasa. Sí, yo le hice franqueo pagado, así que piérdete. Hombre, vamos a ser buena gente. Toma, cinco... Cinco brillos, niña. No, señor. Gracias. Y... ...mira lo que niña más honrado. No, no, no. No, no. No, no. De eso no me casaré nunca. No, mira, es Jenny. El Jenny, ¿no? Un profesor que ha estudiado mutaciones de witcher. Puede ser realmente worth looking into. Vale. Ey, mira, hay un bar aquí, tío. Cerrado. Dejadme entrar. Y si hay un bar aquí, quiere decir que hay wind. Panadería. Buena. Anda, ¿esto qué es, tío? Esto no es. A ver, ¿cómo voy al bar? ¿Cómo es aquella más chula, tío? Bueno, al bar, no. A la taberna o lo que sea esto. ¿Es esto, no? ¿O no? ¿Qué chulo, tío? No, esto no parece ser. Esto parece ser. Me ha añadido una entrada al bestiario o algo que he leído por ahí. Vale. Cojonudo. Oh, un diamante. Me lo llevo. Hombre. ¿Y esto por qué brilla? Broma de los namos, eso lo tengo ya. Además, salen negritos, esos que los tengo ya. Bueno, pues aquí no es... No es eso. ¿Cómo se va a la maldita taberna esa? ¿Ves por aquí? Ah, mira, aquí, aquí, aquí. El faisán. Posadera. Posadera. Joder. Wipe your boots before you take another step. Don't stir up your food. Don't eat with your hands. Don't pick your teeth with your knife. What? Vamos a ver lo que tiene la muchacha, déjeme carticas, que bueno tiene cartas tío, no tiene cartas. Pues nada, vamos a jugar al Gwyn, va. Si te gano me haces un striptease, con final feliz. Venga. Mira, usa los monstruos ella. Vale, interesante. Venga, me he quitado una de escarcha, que las escarchas son buenas para los monstruos. Vaya mierda de cartas que me has tocado. La voy a tirar ya. Venga, tírame infantería, hombre. Tírame infantería. Vale. Vale. El rival pasa, ¿no? Vale. Tengo dos escarchas, tío. ¿Esto qué es? Venga, vamos a por todas. Vale. Tengo dos escarchas. Vale. Tengo dos escarchas. Vale. Cojonudo. 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 Tengo esta, que le mataré a esa de 10, pero todavía no se la voy a echar porque quiero que me tire alguna más. Tengo dos escarchas. Vale. Pues ya está escapulla. Ahora sí. Bueno, voy a ver si le ganaría. Yo creo que sí, que le gano Sin usar las cartas esas Mira, ya está, ya le gano Está le gano, pero da igual Lo quiero ganar por lo máximo posible Así que Toma un regalo Y toma Otro regalo Qué paliza, tío Venga Coronas Y dame cartitas Dry Bondu Vamos a ver la carta esa Dry Bondu Supongo que será de De Skellige Míralo, aquí está Qué mierda de cartas Ah, pero mira, es un cuerno para Bueno, no está mal En realidad no está mal Y ya está Aquí ya nada Esta no nos vende Cartas ni nada Vámonos Vamos a explorar más la ciudad Niña, que haces ahí acostada Necesito ayuda A ver, si te sabe algo Es invisible, tío Es invisible Ah, mira lo que hay aquí Aquí tenemos las tiendas Aquí tenemos las tiendas Que yo por mí jugaría el win ahora Pero tampoco quiero que se os haga Muy pesado Jugaremos una partida Por capítulo Y ahí tengo otro punto de exclamación La estoy viendo Y cómo ha llevado ahí dentro Por aquí Es bonito el mundo este Todo coloría El propietario del viñedo Master Reacher Más her access 행 lead Up on you Got work for me New contract Of the contract in question You acquitted yourself Beautifully years past On your last sojourn In Beauclare I was in a bit of a bind At the time Do you remember Yet I swore A solemn foul To pay you in full One day Guess it rings a bell No, 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 no. Vale, o sea que tenemos un dinerillo por ahí, perfecto. Vale, esto es para la tienda. Vámonos. ¡Ah! ¡Es un lugar en medio! Una herbolería de esas. Aquí vendían cosas, ¿no? Vendían cosas interesantes. ¡Oh, qué dependiente! Me ha tocado. ¡No, tú no! Lo guapa que es la tabernera. A ver, ¿qué vende? No recuerdo si estos vendían recetas o... Bueno, ¿qué pasa aquí? Poción de despeje. No sé. Nada, vámonos, vámonos. Venga, vamos a jugar otra partida, va. Si nos olvidamos ya de esta, no tenemos que venir a verla nunca más. No, 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 no. La baraja de esquelic. No, ya me quiere hacer la... la pirula. Pues... Ya me quiere hacer la pirula, la muchacha esta. A ver... Usa el de esquelic. Vale, me gustan, me gustan las cartas. Tengo varias de espías. Vale, tú tírame esa. Yo te tiro esta. ¡Cabrona! ¿Pasas? Todo bueno. Eh... Le voy a tirar esta porque... Porque sí. Toma. Para gastarla más que nada. Vale. Buena. Buena. Sácaté una de espías. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Se la echo yo. ¿Otra? ¿Dos cartas de esas tiene? ¿Pero cómo es posible? ¡Hija de puta! ¿Qué musiquilla más guapa, tío? ¡Mira la buena carta tenía ahí, eh! Asquerosa Aunque tengo cierta ventaja Parece que esto va a estar reñido, ¿eh? ¡Joder! ¡Tírame ya el espía, hombre! ¡Tírame el maldito espía! Ya no sé qué hacer, tío Eso no me ha servido de nada, pero bueno Ahí, ahí, ahí te quiero Tengo muchas más cartas, pero no me son de mucha utilidad, la verdad Bueno, y me sale Venga, le queda solo una carta Yo creo que le he ganado ya ¿Qué coño ha hecho? Hostia, qué hija de puta Pero bueno, le he ganado Que es lo que cuenta Eso no me ha servido de nada Le tiro esta Le tiro ahora La del comandante Y se jode A Tomás por saco, hombre Vale A ver qué carta me vas a dar, muchacha Mardroem Mardroem Supongo que será de Esquelich A ver Vamos a verla Mardroem Ah, mira, mira La carta de esta Hostia Vale Adiós Señora No te quiero ver Nunca más Vamos a ver qué hay por aquí Bueno Ah, me voy a decir Llega Todo esto Aquí tiene que haber Hombre Esto que es un cementerio Cementerio Evidentemente Déjate de cementerio No tengo ganas de cementerio Tío Muchachos a la carga No sé qué No sé cuánto Vaya faena Las casas son bonitas ¿Qué queda de este cartel? Ah, mira El barbero Ah, estas son las peleas Tío Vale No tengo ganas ahora de pelear Esto es para el corredor Respuesta No tengo ganas ahora de pelear Tío Esta casa tan Ah, la embajada de La ardiana Esa Como se llame Vale ¿Esto que es? Ya que ¿Qué quiere señora? ¿Qué educación? Vale, tiene pinta de un contrato ¿No? ¿No? ¿Puedo haber obtenido un bokeh ¿Alguna dulce y una bag? ¿Puedo haber obtenido un bokeh? ¿Puedo haber obtenido un bokeh? ¿Puedo haber obtenido un bokeh? Es un contrato Es un contrato A ver Trinidad Françoise Françoise Está más muerto ya Me parece Búscate otro novio Venga, va La gorgona, tío Ah, ahí abajo el punto de exclamación que tengo es de las peleas, vale, de momento paso Pues no sé, esto parece ya todo repetido Aquí yo diría que ya está, ¿o no? Bueno Sí, ahí está la taberna, por aquí ya está Bueno, ya he pegado un rodeo Pues nada, vámonos Encuentra a Franchois, me ha cambiado Me ha cambiado la misión, no, no quiero que me cambie la misión Además que parece difícil porque me sale una cadavera ahí roja A ver si me puedo largar ya de este sitio A ver, ¿dónde están las misiones? Misiones Vamos a hacer la que estábamos haciendo Uh, de nivel 45, madre mía ¿Qué niveles más elevados piden, no? Madre mía, ¿qué nivel que pide esto? La Virgen Pues sí, sí, creo eso Mira a este hombre como se junca tan bien Eh, eh, que aquí no hay salida Bueno, vámonos A ver A ver si podemos hacer un viaje rápido al sitio ¿Y esto qué es? Aquí he estado Está aquí eso, eh Está lejillo Vamos a viajar, ahí Yo he viajado al cementerio, tío Esto no me gusta Charta, hombre Gerardo Ah, vale Ah, vale Que puedes por aquí Vale Vámonos, Ardenilla Vámonos, Ardenilla Vámonos, Ardenilla No se pare Vaya lobo Pero Sardinilla ¿Dónde estás metido? Míralo, otra vez Venga, hombre Baja por ahí Que no es para tantos Me había bajado Porque Madre, madre, madre El ghoul este de los cojones Tengo puesta a Lindy Yo pensaba que tenía puesta a la de La de Queen Bueno, pues más claro El agua O la cueva Hay una cueva ahí Ey, ¿y eso qué era? Una buena pista Eso qué, una pantera, tío Una pantera Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde me he metido? Nivel 41 La puta pantera Vale, menos mal Que me ha dejado aquí al lado Ah no, una mierda Ola Bueno ¡Suscríbete! Bueno, mira, aprovechamos que me ha matado el bicho Mirad donde me han dejado, me han dejado súper lejos Ahí tenemos ahogados de eso Pero aquí tenemos Mirad lo que tenemos, cosas rojas A ver Cabrón de mierda ¿Por qué carajo no vas, cabrón de mierda? No sé qué serán estas cosas rojas ¿Qué coño es esto, tío? Ya está, ya no hay nada más rojo Bueno, vamos a hacer un cortecito Ah, sí, mira, aquí hay otra más ¿Qué, qué le decía eso? Ah, mira Esta es la misión Esta es la misión, esta es la misión Esta es la misión ¿Verdad? El seminario Dale Dando El journal de profesor está long gone Creo que alguien más le ha encontrado lo que también Debería mirar y ver si puedo encontrar algo más Vale, esta es la otra misión Vale, pero hemos perdido el rastro Lo dejaremos para otro capítulo Esta misión, vamos a donde estábamos Vamos a hacer un cortecito Y cuando estemos allí, seguimos Vale, pues ya estamos aquí Otra vez Buenas vistas hay aquí ¿Verdad que sí? ¡Iba, iba, iba! ¡Qué mierda! ¿Pero qué mierda es ese ruido, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué me están tirando? Mira la pantera Donde está la pantera Que me mató antes Vamos a vengarnos Sí, ¿no? Creo que sí ¡Qué pantera de mierda! ¡Toma ya, hombre! ¡Hombre! Me vengué Sí, señor ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué es? ¡Coña! ¡Coña! ¿Saquear? Un plato de oro ¡Ole! ¡Toma ya! ¡Ya, todo, ya! Joder, más ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No, hombre! ¡Pero! ¡Venga, ya, hombre! Bueno, nos ha dejado aquí Por lo menos ¡Madre mía! ¡Pero cuántos bichos de estos hay! ¡Me cago! ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Cuántos mierdas de bichos de estos hay! Encima me he intoxicado con el veneno ¡Pero! Kiki, more eggs Need to incinerate these to ash Vale, ya está, ¿no? Nada, nos queda ese ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Y estoy envenenado Me cago en todo lo que se menea, tío ¡Me voy a morir! ¿Cómo se curaba la toxicidad? ¡Mierda! ¿Cómo se cura la toxicidad? Por suerte no me está haciendo nada el bicho No me acuerdo cómo se curaba la maldita toxicidad Y baja súper lenta la barra, ¿eh? me cago en la calle Pues inc� ¿Verdad? Vale Menos mal que se queda esto pausado Vamos a ver No me acuerdo como Como se cura la toxicidad No se si tengo alguna Cosa aquí pa Vale Ya esta con esto Con esto se reduce Cojonudo Me cago en tu puta madre Me Me cago en tu puta madre Venga hombre Muérete Muérete bicho Bah Que hijo de puta tío Es que aquí Aquí dentro Es tóxico Yo que se Como mierda sube la toxicidad De esta forma Que cabrón tío Muérete cabrón Uff ¿Qué es ese ruido tío? Son esos ruidos Que se oyen Me cago en todo Vamos a reposar Otra horita Que se grave Que lo hemos matado Y así nos recuperamos También Esto es pa salir Pero no podemos salir Anda ya No me he recuperado Pero bueno ¿Cuál era? ¿Era esta? Me parece que sí A ver Ahí está A ver Parece que ya está Ha Ha Agreed Agreed To meet a vampire At a cemetery How much more cliche Can you get? Nothing comes readily To mind Could have left The door un latched ¿Qué es mi privacidad? Yo valio es bastante profundo. Un molestado, especialmente por unwanted guests, ese es mi preferido state. Además, yo sabía que encontré una manera de entrar en. Es verdad. Necesito encontrar tu amigo. Espero que te acuerdas de ayudarte. Yo lo haré lo que sea en mi poder. Pero lo que quieres o incluso necesito debe importar un poco. Lo que importa es lo que Dettlaff quiere. Si no quiere ser encontrado, no encontrarás él. Ever. End de la historia. No, no hay algún modo. Vampires can evade detection by the senses. And no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. The body was chopped in pieces. Three of those pieces were hands. Hand with their rings seemed the odd one out. But Bruxa had taken an interest in it. It's Dettlaff's hand, without a doubt. It will do splendidly. It will do splendidly. A ver. It's very intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here. Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect, meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food. Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. Can't you just summon Dettlaff? You're both higher vampires. There's got to be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell. Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Okay, I've already told you this. Now... And what do you plan to do with it? You've heard of Covenarius' theory of tissue memory retention. Hmm. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Obliteria. As a copy of Carmorin, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Covenarius never managed to prove it worked. He did prove it. Just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated. So, without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Covenarius gave a rather poetic name. Resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. That's the way. It's like dreaming of a fragment of someone's life. Any chance we might see what Deadloaf was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope Resonance will reveal the location of Detlaaf's hideout. Okay, let's prepare the extract. Covenarius spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Deadloaf's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Hmm. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were called to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Hmm. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Hmm. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que se mueve la mano, tío! ¿Que ha mandado un cuervo? Esto parece Juego de Tronos, tío. ¡Hostia! ¡Que guapo, tío! ¡Me encanta! What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area. And I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless. So, perhaps you care for a snifter of mandrake. Ah, me ha echado un traguillo, venga. I rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? I don't want to answer this question. I have a lot of secrets. Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets. Unburden oneself to those one can trust. Is your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask him directly. It seems a test of intelligence. One you just passed. Hmm. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? Uh, qué chorro de... A ver. Got a new life. New body. That'd give you a new start? Blank slate? Starting all the new is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same. If it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take. Just to test a hypothesis about corporeal regeneration. And where the propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity's a natural reaction under the circumstances. Apart from which, I've always valued that trait in you. Uh, how did he say it? Muerto? I don't know. I've got to ask you the big question. What everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well-founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? Hmm. It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did know reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive, then. Sheesh. Experience like that must be vicious. Hmm. Indeed, it's... It's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals. Ergo, it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100. What's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got a million crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Well, let's go to the question of this. Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing. But Detlef recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible. As my presence proves. But I've heard you two had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit. But Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. But I'm curious what you did after you were reborn. Well, as I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand or move on my own. Death laugh bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here. And I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingham. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbor's respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps, Sadash. What of you? Where have you been? Ever find your Cirilla? Back then. Yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the Wild Hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Uh, hello. All right. Give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Crawl parsimony, I'd say. But I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Hombre. Awe. That's what interests you most, whether I'd like to be a witcher again? Many things interests me, but we've not much time left. Please answer. Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Had it been my choice, I'd have picked a different profession. A profession where I wouldn't have to risk my life every minute of every day. Maybe even one that had earned me some respect. I'd have had a tranquillita. Thank you for being honest. Honest is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. A little bit later, there's the witcher there. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this Spotted White. It haunts an abandoned residence in the Carroberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last Spotted White before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of Spotted White. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived, entirely unmolested. Now anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote. No more. Come on. Search your memory. Something, anything could be important. Hmm. I believe it had a relation to hunger. Or, no, perhaps greed. Rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt. I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. Hmm. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct. And a curse. In one place. That a coincidence? Or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma. But please remember we need the whites, Saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods. Even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures. And they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in... spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Well, perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Morrow. Let's do this. Start making a decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its bruise. Do you imagine the white will simply sell you something? Worst case scenario? I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought. But the salivary glands will do fine, indeed. So, see you later. Yes, a little later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were going to make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. No me da buenas penas nuestro nuevo amigo, la verdad. Pues bueno. Vamos a dejar el capítulo aquí. Ya está bien. Llevamos ya bastante rato. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, el apoyo se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.